Julia de Burgos, conocida también como Julia Constancia Burgos García, nació en el año 1914 en el pueblo de Carolinas. Burgos se graduó de la Universidad de Puerto Rico en el año 1933 como maestra normalista. Julia de Burgos contrajo nupcias en el año 1934 con el señor Rubén Rodríguez. En el año 1935, ésta trabajó en una escuela en el pueblo de Naranjito. Para este mismo tiempo, ella escribió uno de sus poemas más famosos, titulado Río Grande de Loíza, que dice así. Río Grande de Loíza, alárgate mi espíritu y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos, para buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió al sendero. Enrózcate en mis labios y deja que te beba, para sentirte mío por un breve momento, y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte, y oír voces de asombro en la boca del viento. Apeate un instante del lomo de la tierra y busca de mis ansias el íntimo secreto. Río Grande de Loíza, mi manantial, mi río, desde que alzóme al mundo el pétalo materno. Contigo se bajaron desde las rudas cuestas a buscar nuevos surcos, mis pálidos anhelos. Y mi niñez fue toda un poema en el río, y un río en el poema de mis primeros sueños. Llegó la adolescencia, me sorprendió la vida, prendida en lo más ancho de tu viajar eterno. Y fui tuya mil veces, y en un bello romance me despertaste el alma y me besaste el cuerpo. ¿A dónde te llevaste las aguas que bañaron mis formas en espiga de sol recién abierto? ¿Quién sabe en qué remoto país mediterráneo algún fauna en la playa me estará poseyendo? ¿Quién sabe en qué aguacero de qué tierra lejana me estaré derramando para abrir surcos nuevos? ¿O si acaso cansada de morder corazones, me estaré congelando en cristales de hielo? Río grande de Loíza, azul, moreno, rojo, espejo azul, caído pedazo azul del cielo. Desnuda carne blanca que se vuelve negra cada vez que la noche se te mete en el lecho. Roja franja de sangre, cuando bajo la lluvia torrentes, su barro te vomita en los cerros. Río hombre, pero hombre con pureza de río, porque das tu azul alma cuando das tu azul beso. Muy señor río mío, río hombre, único hombre que ha besado mi alma al besar en mi cuerpo. Río grande de Loíza, río grande, llanto grande, el más grande de todos nuestros llantos isleños. Si no fueras más grande el que de mí se sale por los ojos del alma para mi esclavo pueblo. Julia de Burgos finalmente muere en la ciudad de la Gran Manzana, Nueva York, el día 6 de julio del año 1953. A pesar de su partida, podemos llegar a la conclusión de que esta gran poeta puertorriqueña siempre vivirá con nosotros por medio de todos estos hermosos legados.